Lo que viene a plantear este libro, de socializar saberes con la población en general y con el personal de salud en particular, para que uno pueda tener una muerte más digna, más humana. ¿Cómo puede describir este libro? ¿Qué es? ¿Qué significa? Significa que a pesar de que en el 2012 se sancionó la ley 26.742, que es la mal llamada ley de muerte digna, que dice más o menos así, que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica, con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongas una situación de enfermedad irreversible, incurable, de grave sufrimiento, ya sea psíquico o físico para el paciente, se puede retirar cualquier terapia, ¿cierto? Entonces, esta ley, bienvenida por todos y refrendada por el artículo 15 del Código Civil, el nuevo Código Civil sancionado el 1 de agosto del 2015, en el artículo 59, o sea que es una ley muy fuerte, cuando está refrendada por un Código Civil, es una ley muy fuerte. A pesar de todo eso, la mayoría de la población la desconoce y gran parte de los profesionales de la salud también la desconoce. Por lo tanto, cuando nos vemos enfrentado a una enfermedad, ya sea terminal o de un sufrimiento irreversible o probioso para el paciente, la familia y el personal de salud, como no ha reflexionado bioéticamente y críticamente sobre esto, al estar vapuleados y atropellados, agobiados por este dolor que produce la enfermedad, el médico está preparado para salvar vidas. Entonces, está preparado para eso y le cuesta mucho soltar, le cuesta mucho, cuando no hay más nada que tratar, dejar que la naturaleza actúe. Por otro lado, la familia también, con la mejor de las intenciones, no quiere que el pecas se le muera porque, bueno, lo quieren mucho y quieren retenerlo en esta vida y siempre buscan un milagro, alguna droga milagrosa que lo pueda salvar y con la mejor de las intenciones, no se dan cuenta que están prolongando una agonía inútil, innecesaria y de grave sufrimiento para el paciente. Vale decir, sin querer, atropellan la dignidad que es lo más caro del ser humano.